Uso responsable de las redes sociales. ¿Sabías que el 79% del tiempo que estamos en línea es para revisar las redes sociales? Nuestra conexión en promedio es de 7 horas y 14 minutos diarias. El 87% de nosotros nos conectamos desde nuestro hogar. Estamos inscritos aproximadamente en 5 redes. En cuanto a la distribución de edad, las personas entre 25 y 53 años son quienes más se utilizan estas redes. Los mayores de 55 años son los que menos. Reflexiona. ¿En tu vida presencial te atreverías a contarle a un desconocido los detalles de tus vacaciones? ¿Dejarías abierta la puerta de tu casa? ¿Aceptarías ir a la casa de alguien que conociste en un autobús? ¿Publicarías en un periódico dónde vas a ir a bailar por la noche? Te dejo 10 tips. Cuida tu contraseña. Evita compartirla. Procura que tenga 8 caracteres y combínala con letras y números. Esto la hará más segura. Reflexiona antes de publicar. Piensa si esa información la compartirías en el mundo presencial. Cuida tus datos personales. Es tu derecho y también tu responsabilidad. Sé respetuoso. Pregúntate si tus comentarios afectan la privacidad o el derecho a la integridad de los demás. Configura la seguridad y la privacidad. Establece límites para tener mayor control de tu información. Recuerda que eres el único responsable de lo que compartes en las redes sociales. Una vez publicado, ya no tendrás control sobre la información. Evita compartir tu ubicación, datos privados, imágenes que permitan identificar las escuelas o rutinas. Detina solo una parte de tu tiempo a las redes sociales. Denuncia en caso de ser víctima de algún ciberdelito. Cierra tu sesión. Evita que alguien más pueda tener acceso a tus datos personales. Un superdelito o cibercrimen es cualquier infracción punible, ya sea delito, un equipo informático o internet. Audio, video o dispositivo electrónico puede ser usado para realizar el delito o puede ser objeto del mismo. Los delincuentes tienen a utilizar métodos de relobar información de tarjetas de crédito y dinero. Por otra parte, internet también se ha convertido en un lugar para los delitos relacionados con los derechos de autor y derechos de propiedad intelectual y también delitos como la pornografía infantil y material de abuso. Te dejo unas palabras que quizás no conocías. Texting, término que se refiere al envío de contenidos eróticos, sexuales o pornográficos por medio de dispositivos electrónicos. Ver bullying es cuando una persona es atormentada, amenazada, acosada, humillada o avergonzada a través de internet, tecnologías digitales o teléfonos móviles. Grooming, cuando una persona adulta establece lazos de amistad con niños, niñas y adolescentes en internet para obtener una satisfacción sexual o mediante imágenes eróticas. Dejo las direcciones, teléfonos y... Y descuidarte, también en las redes.